¡Tututut! Sí, un día más Billete de Black Ops 2 Sencillo, aquí estoy con 4 personas Con Nike Payo acabo de echar una privada Con Shihara es amigo de un hacker Y Román, no sé quién es, pero está aquí, ¿vale? Va a hacer acto de presencia Así que nada, un placer a vosotros por estar aquí Y nada, vamos a estar echando una privada Bueno, vamos a estar, no Es que lo que tiene hacer vídeos sin cortes Que a veces dices cosas mal y no las puedes quitar Vamos a buscar a gente, ¿vale? Mientras veo mis estadísticas, para que veáis que soy un pro ¿Eh? ¿Habéis visto? Soy un pro Pues vamos a buscar a gente así Rápido, ¿vale? Por duelo o por equipo Y al primero que me encuentre me voy a echar una privada Como hice en el vídeo anterior con Nike Payo Sencillo, vamos a ver, vamos a ver Tic-tac, tic-tac, tic-tac ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el de la privada? ¿Eres tú Pepsi? ¿Eres tú? No, es francés, tío Mmm... No, 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 aquí son dos franceses No, ninguno es el de la privada, no hay privada aquí Pero tranquilos que la tenemos en esta A la segunda va la vencida, siempre se ha dicho Era así, ¿no? Ojo, ¿Lara? ¿Me oyes, Lara? Tío, ¿qué coño pasa que salen tantos franceses, tío? Vamos a probar a la tercera, ¿vale? Siempre es a la segunda, pero vamos a ver si a la tercera va la vencida Bueno Bueno, ¿qué pasa, Space, tío? ¿Qué pasa? Nada, me dejado que me lo entro con la extracción ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos franceses, tío? ¿Por qué? Ahora no lo encuentro el mismo suscriptor, tío Vale, 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 pues no pasa nada No he encontrado ningún suscriptor Invitamos a Space que nos va a dar un poquito de suerte Vamos a tirar a Román porque no tiene micro Y no sé quién es Un minuto, un minuto No le des, no le des Sí, le voy a dar, tío No pardo nada Le doy Y vamos a buscar a alguien ¿A quién va a ser? Carlos, 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 Carlos ¿Carlos? ¿Carlos? Carlos ha ido, tío ¿Quién es, tío? ¿Por qué no encuentro a nadie, tío? Tiene que haber algún suscriptor mío por estas lobbies, tío Joder Aunque no sea suscriptor Con que me conozca me sobra Solo quiero que me conozcan, tío Lo único que quiero A ver Ya está, que se la había... Quitado la tuya Joder, al final me la voy a tener que echar con Román, tío Román, tío Solo estás tú aquí, tío Pero es que no tienes micro, tío ¿Qué coño ha pasado? Ya sé lo que ha pasado Esto ha sido una puta señal, tío Me ha tirado para atrás, vale Me la tengo que echar con Román, sí Vamos a jugar con Román Román no tiene micro Pero me está pidiendo a gritos Que me eche una privada con él, vale No sé cómo va ese grito Si no tienes micro Pero lo he sentido, vale Ha sido un... Ha sido un pequeño pálpito Yo sé que tiene pálpitos a veces Y el pálpito que me ha dado Es que Román quiere echarse una privada conmigo A ver ¿Me equivoco, Román? ¿La quieres? Ahí es Rey toma jao, barra baja No guión No guión Space, tío Román, te tienes que poner sí Rápido Menos de cinco segundos Para saber que te quieres echar una privada conmigo Sí, donde pone toma jao Rápido En cinco En cuatro En tres En dos En uno Corre, Román Corre, corre, corre Román no quiere privada conmigo, tío Román se caga en la privada Román, tío Me está faltando el respeto, tío Da igual, tío ¡Eh! Arroba rey toma jao y griega T ¿Qué estás haciendo, Space, tío? ¿Te estás liando? Que flipas, tío ¿Eh? Te estás liando muchísimo, tío ¿Me has dicho eso, no? Bajao barra baja y griega T No arroba rey toma jao Ah, vale, vale Tranquilo, no pasa nada Me voy a echar una privada con Román En el mapa de raid He intentado que parezca que quiere jugar conmigo En verdad seguro que no quiere jugar conmigo Pero vamos a pensar que sí, ¿vale? Para que esté más interesante el vídeo Vale, Román ¿Alguna vez has jugado una privada en raid? Es que hoy estoy un poco dormido Coño, Román, si te tenías silenciado, tío ¿Cómo coño me vas a abrir? Román, esto es contra ti, tío Es una privada contra ti, Román Me cago en la leche Te tenías silenciado yo diciéndote que te pusiera así en el emblema Pilla esto, Román ¡Pa! ¡Ja, ja! Ay, Román, que no tienes balas Uy, Román, te da muchas vueltas Uy, uy, Román ¿No tienes balas? ¿No tienes balas ya? Uy, qué mal, qué mal Yo tampoco ¡Pa! Me cago en la leche Me cago en la leche Román, te estaba midiendo, te estaba midiendo ¡Pasa! ¿Qué pasa, Román? A mí no me disparen, no es que te lo disparo yo y no fallo, ¿eh? Me hagas eso Me hagas eso porque te puedo venir por aquí Y te puedo hacer Mmm... ¿Qué pasa, Román? No te mueves, tío Si me estás enviando mensaje No lo hagas porque no me llegan, ¿vale? Ay, mierda Se me ha caído un trabajado Pero no pasa nada porque ya tengo dos Vamos a intentar hacer una buena privada aquí en raid Contra Román Ay, mierda A ver, a ver, a ver Dos, uno ¡Pa! ¡Ja! ¡Ja! ¡Cucu, cucu! ¡Cucu! ¡Ay, qué mal! Ya sabes que yo los unoscob, no los... ¡Uy, sí! Yo voy a pegar eso ¡Ja! ¡Román, Román, Román, Román! ¡Cuidado que me matas! ¡Cuidado, cabrón! ¿Qué me pueden matar ahí? ¡Súper mal! ¡Píllamelo! ¡Píllamelo! ¡Pasa, Román! ¡Románico! ¡Pillame, Román, tío! ¿Cómo nos podemos tirar dos días para hacernos una baja, tío? ¡Súper mal, eh, Román! Podemos tardar tanto, tío Eso queda mal en los vídeos, tío Tienen que ser bajas rápidas, tío Si no parece que seamos muy malos Pero, ¿qué pasa, Román? Que no te sabes mover O lo que pasa, que no sé yo por dónde vas a ir Eso también influye mucho Vamos a ver, Román, si te comes un Dolphin rebote por ahí ¡Pah! ¡No! ¡Ah! Bien, Román, bien 3-2 Privada bastante reñida La última vez que jugué en raid Hice un privadón que flipas Contra un patrocinador que se llama Pacu Bueno, un patrocinador que ya no es patrocinador Pero bueno, le metí un repaso que flipa Creo que damos 19-2 o 19-3 Ahora sí No, tío ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! Vamos, en verdad Pero vamos mal A ver si te pego un poquito de... Pero eso no rebota o qué pasa, tío Vale, bien, Román Vamos a ver, me lo haces por aquí Fatal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En 2, en 1 y... ¡Ja! ¡Mmm! ¡Qué buena, Román, tío! Buen tiro lejano Voy a intentar hacer las bagas que me quedan Lo más rápido posible Y ahora es cuando me metes tú el repaso Y no te hago yo ni una O no, bueno De momento ya te he hecho una Así que parece que Alguna te voy a hacer Si seguimos de esa De lujo Esa está bien Tener alguna así de vez en cuando está bien ¿Qué pasa, Space? Reto Majo, barra baja y grégate No me digas que no puedes poner barra baja, tío Si es mi Instagram, tío La gente lo tiene que saber ¡Ah, qué buena, Román! Buen rebotito me hiciste ahí Vamos, seguimos para bingo Vamos a hacer un dolfín ¡Pah! Mmm, Lady, no te gusta, tía Estás en 3 vídeos No te has movido de la misma posición Estás en los 3 vídeos igual, tía Te podrías mover, hombre Joder, estoy jugando bien, Lady Estoy jugando bien, tía Vamos a ver, vamos a ver ¡Ajá! Uy, casi te doy, Román Te han pasado entre los pies Te corté los cordones Te tropezaste ahí Mira esto, Román Bonito ¡Ja! ¡Qué buena, Román! Bien, bien, bien Mira, te saco un poquito de ventaja Pero yo quiero sacarte un poquito más, Román No me conformo con eso Con lo que me conformaría sería Por ejemplo, con meterte Un pequeño dolfín por aquí ¡Ja, ja! ¡Eso! Está bien, Román Eso es estilo Pero podemos hacer más estilo Por ejemplo, podemos venir aquí Y hacemos como que te esperamos, ¿vale? Y cuando menos te lo esperas, te haces ¡Pap, pa! Y no te doy Y no te doy, Román Pero te tengo que dar ahí Ahí no puedo fallar No debería fallar, tío Es una pena, tío Que no tengas micro, joder Me gusta Me gusta hablar con la gente, tío No hablar yo solo Vamos a ver, Román Román, Román, Román Romano Romano ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, Román Me gusta más que vengas por aquí Eso es Porque así Puedo ¡Pap! ¡Ay! Pero me cago en la leche ¿Cómo estoy fallando tanto ahí? Román Ya está No me des vueltas en mi cara, hombre Eso es una falta de respeto hacia mí Puede dar vueltas, tío En mi cara Y menos matarme dando vueltas, tío ¿Qué llámese, Román? ¡Asa! Te asustaste Te asustaste ahí, Román Te ha rebotado un poquito, creo, en la pared Eso es Vamos a ver si podemos meter una por la cristalera Fresca Uy, pues iba, ¿eh? La idea La idea estaba ahí Ahora solo falta hacerlo de killcam Y quedar como un fucking boss Mierda Mierda, 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 mierda Bien, Román Vale, me han hablado por WhatsApp Cosa que me intriga Me intriga a ver quién coño me ha hablado, ¿no? Si a mí no me ha hablado nunca nadie, tío Es un desgraciado, tío Es un desgraciado ¡Ajá! Bien, Román Diecisiete bajas Vamos a ir Silenciado, máquina Gracias por unirte Para ver este gran espectáculo Diecisiete Ocho Vamos a intentar acabar la partida Con el máximo estilo posible Ya lo sabéis Mmm Mierda Vale, bien, Román Vale, dieciocho Ahora por aquí la diecinueve De rebote A ver, puede ser de rebote Puede ser de rebote Diecinueve de rebote Ah, qué buena, Román Buenísima, tío Me pillaste ahí Me pillaste despistado Señores, os podréis suscribir, ¿eh? Si os mola el rollito Si os estáis viendo el vídeo Y no estáis suscritos Privadas a ser de Tomajoy Balístico En el único canal que lo vais a ver Hoy en día En toda España Y en todo el mundo Es en el mío Si os mola el rollito Suscribiros Pegadle like Y disfrutar de la killcam Que le voy a intentar hacer ahora a Román Que seguramente no le haga nada, ¿vale? Pero intentad disfrutar de esto De la forma que hago yo Que disfruto yo haciéndola Que no le doy Pero no pasa nada Siempre estamos a tiempo de De pegarle un balístico simple Y sencillo De eso Siempre estamos a tiempo ¿No, Hugo? Hacer esas cosas Siempre estamos a tiempo, señores Intentamos hacer el rebote No sale No pasa nada Lo tenemos ahí Suspondemos Saltamos y Balístico a la rodilla Nunca falla La rodilla siempre Cao ¿Vale, señores? Así que lo dicho Si os ha gustado el vídeo Pues darle like Suscribiros Seguidme en mi Instagram Ahí lo tenéis Pero mal Lo tenéis mal Es Subo fotos y vídeos Que tienen más likes Que mis vídeos Cosa que no entiendo Tendría que ser al revés Y poco más Gracias a todos Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Chao